No me pasen click de LOL, porque no entiendo LOL, amigo. El LOL en inglés significa como que te morís de risa hasta que te duele la panza, por ejemplo. Es como el LOL. No, es un juego, es un juego. No, yo estoy colgando. Vos anduviste con el negro gatux y me daste. No, boludo. Me decían a mí, boludo. Yo estaba colgando. ¿Y eso que yo le dije que tenías cuidado con el negro gatux? ¡Gracias!